¿Qué dices, padre? Gonzalo y María van a regresar para vivir con nosotros. Volverás a sonreír, Victoria. ¿Escuchó, patroncita? ¿Escuchó? Señor encarnación, ¿qué le pasa, mi amiga? Señor, Dios mío, ¿qué le pasa, Dios misericordioso? ¡Socorro! ¡Socorro! La señora está mal. ¡Don Manuel! ¡Don Manuel, socorro! ¡Socorro, mi hijo! Volveremos a ver a María. ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! ¡Te digan, decen, se ha puesto malo, se ha puesto malo! ¡Vaya a buscar al Dr. París! ¡Vá! ¡Gracias! 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 Vas a ocupar mi lugar. Tu mamas se va a poner bien, todo va a hacer como antes. Escuchame, Víctor. Vas a... Tenía que ocupar mi hogar. Por favor. No te sobradícas. Tu papá, Victoria. No lo dejes sola. Te lo juro, mamá. Mamá, mamá. Mamá, por favor, no te vayas, mamá. Mamá, no me dejes, no me dejes, no me dejes. No me dejes, mamá, por favor. Por favor, no me dejes, mamá, no me dejes. Mi niña, mi niña Victoria. Venga, venga, por favor. Venga, venga, mi niña. Venga, mi amor. Venga, mi amor. Mamá. Venga. Vamos. Vamos, vamos. Mamá. 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 Victoria. Mamá. Calmate, Victoria, calmate. Mamá, mamá. Victoria. Está muy mal. Está muy mal, no quiero que le pase nada. Victoria. Yo la quiero. La quiero mucho. Y me hace mucha falta. No sé de qué voy a hacer sin ella, la Alberto. No quiero que me deje, no quiero que me deje. Tranquila, Victoria. Tranquila. Mirá. Ya no vas a estar sola, Victoria. Yo voy a estar con vos. Y estaremos juntos. Estaremos juntos, Victoria. Gracias. 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 ¡Gracias! Querida mamá. Te escribo estas líneas pensando que pronto vamos a estar juntas. Mámá. 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 Menos mal que lo trajo rápido Si no fuera por usted, este hombre se hubiera desangrado Muñiz Sí, capitán Vea, muchacho Acabo de enterarme de todo Tal como ocurrió Y hay algo que no alcanzo a comprender Usted podría haber fugado como el resto de los reclusos Sin embargo, no lo hizo No ¿Se puede saber por qué? Porque soy un soldado, capitán Y el que estaba allí muriéndose También lo era Es una muy loable excusa Pero aumenta aún más Mi confusión No alcanzo a comprender Cómo pudo usted convertirse En un desertor Había una razón muy poderosa, capitán María ¿Dónde estabas? ¿Qué pasa algo? ¿Qué te pasa? Le estaba escribiendo a mamá De pronto fui a la ventana A ver la lluvia Sí Y sentí como Como una apuñalada en mi pecho Gonzalo Gonzalo Tengo miedo ¿Por qué? No sé Por mamá Si le pasa algo Yo No le va a pasar nada Tu padre escribió Dice que tuvo una pequeña recaída Pero que pronto se va a reponer Cuando lleguemos a tu casa Tu madre va a estar bien Te puedo pedir que te calmes Que te recuestes y descanses ¿Eh? No puedes dejarme, cariño No me levanto más No Solo no sé Cómo se vive No podría enfrentar la vida En cada uno ¿Eh? Quédate Te lo aplico No bajes los brazos No me he muerto Digo que pidiste algo Por favor Que sea mi pequeña Victoria No puede quedar sola No No puede quedar sola en esta casa Pero 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 Ten en cuenta Su Su corazón Júrame Te lo prometo Te lo prometo Voy a decirte algo Te va A llegar María ¿Volvió a casa? María María Pequena María María Tu hijita Resistí por favor Cuando estés con ella Todo va a cambiar Todo va a ser como antes En canción La familia La casa Los buenos tiempos En canción En canción Encarnación En canción Mi amor No Encarnación ¡Están aquí! ¡Gracias! Muy bien, madame. Veo que ha retomado su tapiz. Sí. Me ha dado fuerza en la noticia del regreso. Y quiero terminarlo antes de irme. Quiero regalárselo a mamá. Dios mío. Cuídala mucho. Como yo la cuide siempre. Amor mío, querida, voy a cumplir con todo lo que te he prometido. Te lo juro. ¿Se puede saber qué significa esto? Sin comer no vas a arreglar nada. Que no tengo ganas. Bueno, está bien. Supongamos que no tengas hambre. Pero podrías salir a dar una vuelta por el jardín. Tu piel necesita un poco de sol. Es un día precioso. Adalberto, no te preocupes tanto por mí. Es que yo sé lo que sentís. Pero ¿sabes una cosa, Victoria? Tu madre murió hace tiempo. Y vos tenés que seguir viviendo. Es la ley de la vida. Parece que la única ley de mi vida es el sufrimiento. No hables en ese tono. Si por lo menos sonrieras alguna vez. Lo tienes a tu padre. Dentro de poco está por llegar tu hermana. Y estoy yo. Me tienes a mí. Estoy a tu lado. O no estoy a tu lado. O no me tenés a mí. A ver. Eso. Quería verte sonreír. Si te quedas un rato más, voy a buscar unos refrescos. Si me traes unos refrescos, me quedo un poco más. Adalberto. Don Manuel. Quería... agradecerle... todo lo que ha estado haciendo por Victoria últimamente. Más aún... lo que sigue haciendo por ella. No tiene nada que agradecerme el Manuel. Yo por Victoria... haría mucho más... si pudiera. Gonzalo. ¿Te pasa algo? No. ¿Tienes una expresión en la cara? No sé. Pensé que te pasaba algo. He recibido correspondencia de Santa María. Tu padre. De papá. No se esperan cuanto antes. Ay, Gonzalo. Gonzalo, qué alegría. ¿Qué pasa? ¿No te pones feliz? María. Quiero que lo tomes con calma. ¿Qué debo tomar con calma? Tu madre. ¿Qué pasa con mamá? Esta carta anuncia la muerte de tu madre. No. No. María. No. ¿Te puede calmar? María Tú, tú eres el culpable Tú, por eso no tuve comiencias Tú, tú, no Tú, no Ay Si hubiera sabido antes Mi hermano Y todavía puedo llamarlo así Ni siquiera fue capaz de avisarme Yo quería tanto encarnación Tanto ¿Te das cuenta, Juliana? Manuel Ya no tiene corazón Adalberto tiene razón Te vas a enfermar si no salís de esta casa Desde que encarnación Ya no estás con nosotros No te he vuelto a ver atravesar esa puerta Yo nunca la he visto tan pálida Sabes muy bien que a tu madre no le gustaría lo que estás haciendo Estoy bien, padre No necesito salir Pero por lo menos salí a dar un paseo al jardín Tomar un poco de sol Me dijeron que una de las yeguas está a punto de parir Ni siquiera fuiste por las caballerizas Candelaria Era una de las yeguas preferidas de mamá Me da mucha pena que no esté para el nacimiento Me dan ganas de ir a verla ¿Y qué tal si vamos a visitar aquel pino que vos misma curaste? Ya debe tener una muy buena sombra Y podemos confirmar su hermosa fragancia ¿Sabes, don Manuel, que es un buen lugar para hacer un buen almuerzo? Sí Victoria y yo ya lo hemos experimentado más de una vez Y llevamos algunos pastelitos No le podés negar comida a un artista hambriento, Victoria Muy bien Cuando usted guste, señorita Blanchard Pero solo porque usted me lo pide, señor Gutiérrez Y a un amigo como usted no se le puede negar nada Hasta luego, don Manuel Adiós Vos sabés cuánto te quise Encarnación Y si no estuve más cerca Fue muy a mi pesar Pero En el pensamiento Y en el corazón Estuvimos Y seguiremos siempre Juntas Juntas Descanse en paz, señora Con Diosito ¿Nos vamos ya mismo para la esperanza? No Antes Hay algo importante que quiero hacer No me voy a ir de Santa María sin antes pasar por la casa de mi hermano Ay, Asuncio Ay, Asuncio Yo no lo entiendo ahora Él ni siquiera le avisó de la muerte de doña Encarnación Me enteré por Victoria Y es a ella a quien quiero ver Debe estar muy sola con su madre muerta y Y María tan lejos No lo hice Y si se niega a recibirla No me voy a detener Aunque deteste entrar en esa casa Lo voy a hacer Por mi sobrina Por mi sobrina Rece tanto para que usted vuelva No me dejaron Dominga No me dejaron Los hombres creen poder disponer mejor que Dios Pero Tarde o temprano El Señor les hace entender cuántos se equivocaron Y ese es su castigo Ay, viene don Manuel Se va a molestar porque la dejé pasar Tranquila Vos no me abriste Yo entré sola Vos aquí ¿Qué significa tu presencia en esta casa? Es lo que corresponde Ha muerto mi cuñada Yo no te he notificado No quiero tu pésame Ni yo vine a dártelo Encarnación fue tu esposa Y fue mi cuñada Pero antes que nada Fue mi amiga Mi gran amiga Mal que te pese Retiraste Tu presencia no es grata en esta casa Mi presencia Es necesaria En esta casa He venido a decirle a la hija de mi amiga encarnación Mi sobrina Victoria Que puede contar conmigo Como con una madre Te apoderaste de la esperanza No Y si querés todo lo demás Tendrás que recurrir a la corte con tus abogados Pero no pretendas Apoderarte también de los sentimientos de mi hija Los sentimientos de tus hijas No son de tu propiedad Nadie puede amar Ni odiar Ni odiar Por orden de un juez Es Victoria La que va a decidir Qué hacer Con el cariño que le ofrezco A eso vine Y no escuchar Tus insultos Adiós Adiós Maldición No quiero que esta mujer vuelva a atravesar esa puerta Mientras yo viva Y aún después de muerto Voy a volver de la tumba para impedirlo Victoria Es un ciego Ay Ha cambiado Mi chiquita Mi amor Pobrecita Te extrañé tanto Gracias a Dios que estás aquí otra vez Estás Estás más hermosa que nunca Pero se ve que has sufrido Yo todavía no lo puedo creer Tu madre era Era una persona tan buena Tan noble Todavía me parece verla a veces Pero no Ella ya no está aquí Pero aquí Sí No te dejará nunca Lo aseguro Tía, tenemos tanto para hablar Vamos a ti De ahí vengo, Victoria Y no debo Ni quiero regresar Asuncio Debo irme Solo vine para decirte que Que cuentes conmigo Para todo Para lo bueno Y para lo malo Te quiero mucho Y quería decírtelo Yo también te quiero Solana Tengo que irme Escribámonos Todo La distancia No va a existir Entre nosotras Si nosotras No queremos que exista Pase Pase Con superviso, Capitán ¿Cómo está, Muñiz? Mejor Pedí Pedí para verlo Porque quería agradecerle personalmente Y todo lo que ha hecho por mí Bueno Esta ropa El tabaco No tiene de qué Usted se hizo merecedor a este mejor trato Bueno, además de agradecerle personalmente Quería Solicitarle una autorización Muy importante para mí Si está a mi alcance Necesito, Capitán Enviar Una carta a Santa María Lo antes posible Necesito su permiso Cerrada la puerta, por favor ¿Quiere sentarte? No Prefiero estar de ti Entonces voy a ser Breve Victoria, ya hace un tiempo Que estamos solos Mamá ya no está Y la tristeza es mucha La casa es demasiado grande Pero, bueno Tenemos que pensar Hacia adelante Padre Padre, por favor Lo que tenga que decirme Dígamelo de una vez Porque no tengo fuerza Para escuchar preámbulos Demasiado largos Solo intentaba decirte que Me preocupa tu situación Especialmente tu futuro Gracias Pero sería mejor Que piense en su vida Sé lo que está sufriendo Desde que no me murió Por eso mismo, Victoria Te pido que me escuches Con toda tu Tu comprensión Yo sigo Sigo viviendo En medio de tantos sufrimientos Por mi deseo De cumplir con el último pedido De tu madre Tiene que ver conmigo ¿No? Sí, así es Lo último que me pidió tu madre Es que Vos no te quedaras Sola Haciéndote cargo De toda esta casa Que cada vez Es más grande Para todos Que mereces otra vida ¿Qué clase de vida, papá? Me pidió que te casaras